Bienvenido al canal más loco de toda la red Bienvenidos a Roles Aparte Soy Sebas Y hoy estamos un día más con vosotros aquí E intentando dibujar algo Muy buenas, muy buenas ¿Qué tal a todo el mundo? Espero que estéis bien Y con vuestra salud también Vas a bajar un pelín la musiquilla Yo creo En un principio A ver A ver, vamos A ver Si yo te veo por aquí Está la opción de mejor Pues lo dicho, bienvenidos a Roles Aparte Soy Sebas Y bueno Hoy vamos a darle Telita A un cómic Pero antes de nada Antes de empezar Con todo Os voy a decir Que somos Un grupo de cuatro amiguetes Que damos caídas A los gameplays A los juegos de mesa A los juegos de rol en vivo Podcast Anime Manga Comic Y dándole un poco al dibujo Por supuesto Eso sin duda Y sobre todo Y sobre todo Un día más con vosotros En plan Guay Claro Bueno Y eso Y más dicho La motivación Vamos a ver Digamos En esta parte de hoy Que no he seguido Con la de Zanolo Que son Los lunes A las nueve horas Vale Que tenemos con Zanolo Un cómic Que estamos haciendo así Después de cero Los martes gameplays A partir de las nueve también Los miércoles A partir de las nueve también Un rol en vivo Con nuestro gran Cristian Y los jueves Estamos con el gran Taffy Dándole cañita A New World A un juego que está haciendo él Así que yo creo que mola mucho Hoy a ser un día miércoles A las tres y veinte La verdad es que un poco más distópico Que otras veces Pues he decidido hacer otra cosa Diferente A lo que solemos hacer Por una simple razón Porque digo ¿Por qué no vamos a darle cañita Un poquito A otra cosita Así? Porque sí, hombre Porque también viene muy bien De vez en cuando Ir cambiando Algunos temas ¿Sabes? Y eso siempre Bueno Y sobre todo Un cómic Que es un cómic Que hace ya mucho Mucho tiempo Que estéis viendo en pantalla Lo dibujé Por allá Del instituto Cuando yo tenía 17 años Por ahí Echale Más o menos Hace ya bastante tiempo Es un cómic Es un cómic Que ya lleva Muchísimos años Con la edad que tengo Claro Y bueno Y tenía digamos De cierta manera Un poquito Decir ¿Por qué no vamos a darle cañita Este cómic también? Porque yo creo que De esa manera Sería muy bien Por supuesto ¿No? Dándole Hace otra cosa diferente Al de Zadolo Que estamos ahí Que hace tarde un poquito ¿Vale? Pero es normal Pues haciéndole desde cero Desde directa y tal Estos son cómics Que yo ya tengo Hechos A lápiz y tal Es más Los tengo en cartulina Una Una Cuatro Entre una Cuatro y una cinco Los tengo Y está bastante Bastante bonito Todo hay que decirlo ¿Vale? Y bueno Y en este caso Pues ha tocado este Que ya Como podéis ver Aquí ya tengo Un poco avanzado Ciertas cositas Vale Su momento Que está avanzando Aunque Lo voy cambiando También Porque no me gusta Mucho Como iba quedando Aparte Fijaos Como tiene Detrás aquí De cierta manera Un poco mal La verdad Hay que decirlo Y bueno Y la verdad Es que un poquito Y la idea Sería eso De hacerlo Todo otra vez Incluso Quitando Lo supuesto Nuevo Que hizo en su momento Vale Aquí está otra página Esta es la página Tres Sería Esto es tal cual Del impreso Tal cual De lo De donde dice Cortado un poquito Con unas partes Literalmente es eso Aquí está otra página ¿Vale? Y luego ya después Por aquí ya La quinta página Se ve un poco ¿Ves? Aquí podéis comprobar Fácilmente Aquí vale Aquí Que esto está De hecho De una Eso De una cartulina Así Preparada para esto Y está un poco Doblada Porque como esto Lo escaneé hace unos días Al estar un poco Escaneado Pues no entraba Muy bien Y el escanear Se dio un poquito ¿Vale? Y bueno Ahí está la página 6 En particular Esta es la página 6 Que tampoco En realidad Están hechos Ya Están hechos Los cuadros Aquí haremos Los boceteados Un poquito También Y tal Pero bueno Pero En esta parte Primera Digamos En esta página Primera De aquí Vamos a intentar Darle Un poquito De De Rectitud ¿No? Porque Como se puede comprobar La rectitud No es una cosa Muy Muy sabia En ese sentido A ver Ok Si Pues pone A ver La B A ver Que pase No me deja Bacho Bueno Verlo No me recono A ver Si está Un número entero De 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 Bueno Pues ya está Si lo que Quiero es Eso Y sobre todo Vamos a guardarlo Eso Sin duda Porque no tengo Ni No tengo Nada Guardado Hombre Potutatis Que tal Estrenando Comic Eh si Hombre Un comic Nuevo Que Quería Darle un poco De De Ventisca A este Comic Que es Un comic Cuando tenía 16 Años Y Vamos a Hacerles Unos Pequenos Arreglitos Para Ver Que Como va Quedando Y todo Eso Colocando Un poco Aunque Veo Que Tengo Que Colocar Muchas Más Cosas De Lo Que Estoy Viendo Pero Bueno Es verdad Que Al final Este tipo De Vamos a A ver Si le damos Bien Vamos a La Imagen Si Lo tengo Que arreglar Un poquito Es Más Bien Que Todo Ah no Coño Gracias Reducirlo Es Reducirlo Un poquito Es Es Reducirlo Un poquito Y Bueno Sobre todo Para Que Coja Eso Así No Tanto Ahí Llegamos Eso 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 Y Creo que Lo he cagado Como el otro Pero No pasa Nada Aplicar Control D Aplicar Ya Está Bueno A reducirlo Un poquito Para darle A ver Vamos a Ver Ahí 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 Sería Vale Pues ya Está Reducir Que Si Aparte A ver Como va Quedando Porque Al final Estos Comics Digamos Antiguos Pues Molan Hacerlo Hacerlo De vez en Cuando Ya Lo dejo Un poquito Así Atrás Lo Siguiré El siguiente Lunes Hay Que Organizar Un poquito Algunas Cositas También De Ese Comic Que Están Bien A ver Ahí Ahí Vale Ya Más A Este Un poquito Y a ver Como va Saliendo Sobre Todo El día A día Vamos a Hacer Piero Los marcos Como siempre Suelo Hacer Un poquillo Estos Son Aquí Fijaos Aquí Un detalle De Todo Esto Que Lo que Podéis Haber Habéis Que Hay Especie Como De Línea En Las Aquí En Las Letras Una Especie Como De Líneas Y Esto Es Muy Gracioso Porque Todo Esto Que Veis Aquí Yo Lo Son Letras Que Son Letras Que Hice Yo En Word Y Después De Word Lo Imprimí Lo Corté Y Lo Pegué En La Cartulina Que Es En Su Momento O sea Que Realmente Es Un Trabajo Bastante Ostentoso En Su Momento Y Bueno Y La Verdad Que Si Bueno Me Costó Y Todo Eso Sabes Pero Bueno Era Poco Porque Me Gustaba Hacerlo Así O sea No Entendía Otra Metología Porque Tampoco Sabía Hacerlo No Sabía Los Trucos Que Hice Ahora En Ese Momento Había Un Mike Pequeño También De O sea O sea O sea O sea El Personaje Y Negro Todo Lo Que Está Haciendo O sea Flipa O sea Esto La verdad Es que Era Una Una Ayuda Ahora Con el Fotos Es Una Ayuda Buena Pero Bueno Antes Me lo Curraba Muchísimo La Verdad Tal vez Que Le daba Mucho Más Al Dibujo Antes Bastante Más Y Todo Que Genioso Si La Verdad Que Si Era Un Poco Era Digamos Como Poner No Es Porque Yo En vez De Escribir Lo Lo Que Hacía Era Eso Hacer Eso Porque Si No No Tenía Sentido Estoy Dile Que Buscar Una Cosa Aquí Que No Encuentro Pero No Se De Estará Bueno No Lo 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 Ahora No Es Importante Y Bueno Ya Es Hoy Es Un Poco La La Que Pero Está Bien Me Mola Como Veis En su Momento Pero Ahora Con Esto Vas A Intentar Darle Un Mejor Sentido Sabes A Todo Esto Control D Ahí Eso Y Sobre Todo Que Mole Claro O sea Que Mole Más Y Mole Y Sobre Todo Darle Un Poco La Calidad Que Tengo Ahora Bueno Calidad Dentro De De Lo Que Se Dibujar Una Cierta Calidad ¿No? Para Que Se Vea Mejor Y Bueno Y Lo Bueno De Todo Esto Que Se Pueda Ver Después Un Antes Y Un Después Evidentemente Vamos a Bajar Un Poco La Pocidad A Lo De Final Así Así Viendo Que Las Líneas Todo Va Quedando Mejor Que Por Cierto Antes Me Estaba Viendo Una Película La De Gladiator Que Hace El Tema Se Hace Tutankhamun Pero Bueno Está Viendo Ok Loco Potutatis Un saludo Campeón Para Ti También Muchas Gracias Por Estar Y Siempre Es Un Crack La Verdad Eso Siempre Y Bueno Ahora vamos a hacer esto Bajamos aquí Y bueno Viste Como Al final Es un Poco Eso Vamos Ir Haciendo Cositas Que Vayan Mejorando Y Vuelvemos Bajando Un Poquito Todo Por Aquí A ver Ahí Es que Fijaos Que Está El Cuadro De Fuera O sea Este Es el Cuadro Está Bien Porque Está Arreglado Digamos Con Su Con Su Buora Verdad Que Verdad Verdad Pero Ahora En el Comic Evidentemente A mí Casi Saban Marcos Marcos O sea Marcos De Marcos No De Nombre Marcos Vamos a ver Eso Es que Parece Que Incluso El Cuadro De Fuera Que Estoy Haciendo Este Mal Ah Jajaja Lo que está mal Es el de dentro Jajajaja Que bueno Lo menos está mal Ah pues sí Está mal Está Bien ¿Por qué se ha puesto aquí? No entiendo Bueno Pues vamos a solucionarlo A ver Vale, aquí Iniciemos desde el principio ¿Por qué te pones mal? A ver si está bien aquí Ah, vale, que apoyo Claro, es que la torcí antes en ese momento Eso, claro Vale, ahora sí Bueno, hay un poco de nivel Pero vea, el otro, antes era sacado por el tema La vea, el siguiente Me casi será mal Fijaros que aquí tengo Algunos fallos Por lo que estoy viendo De los planos abiertos Y los planos Ortogonales o rectangulares O rectangulares, ¿no? Que son los planos, perdón, las viñetas Viñeta abierta o viñeta rectangular O Octogonal Eh, ¿a qué me refiero con toda esta Parafarnada que estoy haciendo ahora mismo? Que parece que entiendo de las cosas Eh, me refiero a que A que la Bueno, a ver Que el plano abierto de la veñeta 3 que está aquí Eh, está mal hecha ¿Vale? Porque Ni siquiera hacer un plano abierto No puede ser así No puede ser así Porque parece que es un plano abierto dentro de un cuadro Y eso no tendría sentido Habrá que expandirlo Y aparte con la manera en que la he hecho La he realizado Eh, no tiene mucho sentido Como quede así La verdad No me queda como muy raro Así que aquí lo que Lo que voy a hacer es ir a lo sencillo Porque tendré que cambiar un poco las otras viñetas ¿Vale? Y para no ir cambiando la viñeta Porque ya no estoy haciendo esto Eh, lo voy a cerrar el plano Y ¿Y qué haré? Que los personajes sean más pequeños Claro Bueno O sea, necesito cerrar justamente El plano Y luego Y ya está Así será la solución Que se me ocurra A ver, pero bueno A ver Es que está buscando también la cuadrícula con la que suelo hacer estas cosas Pues no encuentro esta cuadrícula Yo le he preguntado a Mike donde la escondí A ver, ahí Y lo de aquí A ver Bajamos un poquito A ver No pasa nada Así se me queda un poquito más desviado ¡Ole! El Diplo, hombre ¿Qué tal? Sango campeón, tío Aquí está volando un poco A A Al Que tenía Uno previsto, la verdad Artista Bueno, este es un combo de Cuando tenía 16 y 17 años La verdad Ahora, por suerte Dibujo algo mejor Y lo que vas a hacer es un poco rehacerlo Para que quede bien Básicamente Si no Pero sí, sí, sí Muchas gracias Y luego vas a dar un poquito a todo esto Que ahí tiene un poco de Libra Tiene que ir a trabajar Y eso Y ahí Ahí estamos donde le cañita La verdad La verdad Y sobre todo que me divierte mucho Explicando un poquito este tipo de comics Que tenía en su momento Eh Que he dibujado Y esto va a ser más pequeñitos Aquí Porque tiene un sentido el hecho Y nada Y hacer cuadrículas Genial, tío Tú también Ahora queda saber un poquito la Starcraft O con mala movida Es ahí Perfecto Hola, gracias tío Sí, pues Este es un comic Este es un comic De unas 20 páginas De las cuales tengo hechas 6 Que las tengo puestas ahí ahora mismo Eh En su momento hice 60 Sí, además ni las hice O sea, están Las tengo guionizadas En guion Y... Y bueno, realmente son 20 páginas Pero llevo hechas 15 O sea, ni siquiera la he terminado Por eso el hecho de hacerlo Un poco por ello Para tenerlas preparadas Primero... Ah, ahora ya anda el curro Y comerás algo Y luego se verá Bueno, está bien, hombre Está bien, joder Que sí, que sí El... 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 El alimentarse mejor que jugar Yo las que sé Ya me he alimentado Ya... He llevado... He llevado mucho tiempo de trabajo Me he hecho una pizza casera Que ya tenía una masa hecha Y digo, eh Vamos a... Vamos a... Hacer esto Porque apetece Y cuando apetece... Apetece Apetece Eso sí A ver... Con tu estrecha A ver... Y tengo que darle más que le quito Pues mira, eso está bien Que comas, tío El alimento es lúpido Y yo, sobre todo, que estarán tus chavales ahí En casita también Esperando por el... Por el padre Vamos a ver... Vamos a ver como... Hay que estar en la cuadricula... Ahí Ya lo buscaré porque me acuerdo donde la he puesto... La he perdido. Y ahí Ya lo... Retarremos aquí otra vez... Y luego ya iré reduciendo un poquito los... Los fondos... o sea los dibujos de dentro para que estén en su posición ¿sabes? ahora iré estructurando por ejemplo ya puedo ir estructurando este de aquí dentro miramos al primero al otro vamos a coger este marco aquí vale, vamos a coger esta viñeta y como yo ya sé que esa viñeta va a ser ahora va a ser un plano cerrado una viñeta cerrada ahora marco control T y ya lo voy colocando un poquito dentro inclusive lo voy a cerrar así para que entre y ahora hacer los dibujos me va a resultar más fácil digamos voy a poner aquí y ahí y aquí ya lo dejo en el interfaz si lo voy a dejar así porque con este personaje aquí no hay aire y como no hay aire o le corto al personaje o le doy más para atrás para que tenga más sentido pero y aquí por ejemplo hay más aire aquí esto es la verdad es como que está pegándose a la pegándose a la a la viñeta así que eso sí que lo tengo que modificar un poquito y luego después aquí a ver esta parte ahí y lo mismo y lo mismo ahí un poquito de ahí como que esté más más centrado claro que estoy un poco recolocando las viñetas las nuevas viñetas para eso para que tengan para cuando lo tengan así me va a hacer fácil para mí a la hora de introducirlo aquí también aquí más centrado ya el marco me da igual pero que hay que estar centrado que yo creo que está centrado sí y luego este también aquí mira esta parte de aquí era una idea que decía que yo que en cada página que me voy a hacer un cómic corto pues en cada página saldría yo aquí estoy con el pelo en su momento de tener pelado como atajón vale bueno atajón larguito más o menos programa chaval y claro viene un poco esa la forma a ver esto por aquí estoy viendo que está un poco torcido pero es que de por sí ya está mal ahí a ver si será más o menos más o menos control D ajá a ver eso y ahora ajá control D ahí y ahora lo voy a volver a coger porque yo lo cogí de la manera esta de la manera torcida pero ahora ya le he ido colocando aunque bueno ya igual así se queda bien así está perfecto voy a estar recolocado un poquito para las viñetas le haré un poco los marcos vale en este sentido igual que este pues ya están estas aquí medias hechas aquí lo que voy a hacer es un poco colocar digamos no me gusta mucho como hice en su momento las viñetas tengo que decirlo vale en esa época queda es muy queda bastante mal no tiene un poco no tiene mucho sentido tal vez lo que haga en estas porque ya los cuadros los tengo hechos ya pues siempre lo que haga sería borrar los cuadros y tal vez ponerlo un poquito mejor las viñetas pero no se ya veré y luego después en la página 3 por ejemplo si no están mal las páginas aunque esta no tiene mucho sentido la última porque es una batalla es una hostia aquí lo tengo que he hecho un poco más pequeño que poseen algo más pequeño y se vea más la hostia y que está como de perfil yo creo que va a cambiarle plano va a hacerle si tengo mucha influencia manga eso es es que yo dibujo porque he leído manga mi primer cómic fue bueno mi primer anime que fue fue Dragon Ball y esto claro en su momento era mucho manga mucho manga todo manga la verdad sin duda y eso y sobre todo más o menos ya viendo leyendo 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 tanto pues te cogen muchas influencias a mi por ejemplo y claro y el estilo de explosiones el estilo de hostias el estilo de peleas es muy manga pero es verdad que no tenía que ver porque me lo tengo yo muy cuadriculado todo esta está muy común esta de frente vale pero no mola es muy cutre sabes tengo mucha muchos fallitos aquí en plan las peleas pues si era un poquito digamos en plan las peleas era un poco al estilo eso Dragon Ball por ejemplo y eso es lo que me molaba el estilo ese estilo ahí y aparte la historia de este de este camino era mala me lo he puesto a leer el otro día por eso me dio por por hacerlo otra vez me lo he puesto a leer y no no es mala no es mala la historia no es mala la cuestión es que como como termina el acabado no le quedaron mucha chicha tampoco a la hora de terminar la historia porque faltan unas cuantas páginas esta es la página 5 vale pero es verdad que que bueno ves ahora ya está más centradito más rectillo todavía se ve uff es que esto es muy cutre esta pata era crear una pata impresionante pero no tiene mucho sentido por una parte otro personaje y eso creo que lo voy a variar un poquito para que no quede tan cutre y lo de la página 6 que es esta aquí lo estaba haciendo realmente lo estaba haciendo aquí ya unos años más como que algo mejor no salía todo esto es en negro está el boceteado en lápiz y lo en negro con un estilógrafo que se llaman así los estilógrafos y bueno y yo creo que quede bien no creo que quede mal y ah por cierto voy a viajar de esta página así también lo veo lo voy a guardar control de ese eso es no se va a estar aquí no a ver guardar ya está guardado y bueno y si la verdad es que mola los bocadillos aquí también fijaos aquí como cierra el personaje en ese sentido aquí como le tapa la boca al cuadro eso está mal eso es un fallo pues si está hablando no le puedes cortar la boca queda súper cutre o sea veo pequeños fallitos de viñeta este no está tan mal aquí quiere hacer algo impresionante con el bocadillo y el personaje en sí ¿sabes? aquí está lo que te ha hecho era cortar más al personaje y se le viene un poco o sea hacerlo más grande al personaje y moverlo un poquito tal vez y que la viñeta esté debajo este no está mal 7 hay fallitos en alguna viñeta la verdad hay fallitos y bueno y por ejemplo en la página aquí uno que es la que estamos haciendo ahora aquí le puedo dar los bocadillos bueno en ese caso si bueno son bocadillos son cuadros que por cierto aquí bueno se puede leer un poquito para poder detener el avance de las amazonas bueno voy a coger ahora un momento la el tema de del guión aquí lo que tiene escrito porque aquí lo que tenía porque este es un momento lo hice lo que fue hacerlo en word imprimirlo cortarlo y ponerlo en la viñeta porque esta era una cartulina ¿sabes? eso es lo que hacía yo cuando era más chaval y lo pegué evidentemente con pegamento de cola no de cola no normal este del colegio que es el que utilizaba yo en su momento y bueno y la verdad es que pues mire vale ahí perfecto a ver y aquí este está un poco mal hecho que este cuadro lo tendría que poner más separado para que tuviera más relación con el otro no este es que está un poco mal está un poco mal pensado la verdad la verdad es que no no que haya muchas ideas con el chaval con este puesto la verdad es que en el segundo guión se supone que hice menos pero al final es un fallo porque tienen que decir un poco lo mismo entonces la verdad que podría poner toda la luna solamente tal pero la movida era montarte toda la paraferrar toda la historia pero bueno a ver vamos a darle ahí a ver si tengo aquí el cómic si lo tendré por ahí a punto ahora lo pondré vamos a ver vamos a armar un poco este ahí ahí y bueno de aquí igual como cabello exportar aquí otra vez igual a campanear y todas estas cosas esto es un poco lo de siempre a ver si tengo por ahí el este si lo tengo ahí vale ahora lo cojo y aquí ok bien perfecto ahora se va viendo un poco los niveles aquí lo que podría hacer era es bajar un poco los personajes no lo que voy a hacer es subir los personajes y bajar la y bajar lo que sería la la viñeta vale porque si no va a quedar un poco rarito sabe va a quedar un poco rarito y yo creo que no a ver sabe la verdad sobre todo el hecho de ponerlo más arriba más arriba del personaje y este cuadro aquí abajo y yo creo que es la idea que va a quedar bien a ver vamos a ver como lo hacemos para que no intervenga mucho esto aquí control x vale vamos a poner otra almierda que va a ser bofeto marco no boceto bocadillo bocadillo p1 coma v3 eso es página 1 viñeta 3 vale para que os hagáis una idea página 1 viñeta 3 de esa manera la tengo que rezar y así ya lo cojo que no se lo tengo que dejar ahora aquí a ver ahora control v eso es aquí y así ya la tengo en otra viñeta y no tengo que modificar mucho cierro esta abro esta cojo esto de aquí vale y esto lo que puedo hacer es no contonear no contonear que las podáis ser difres y ahí vamos más grandecito ahí a verlo ahí ahí de esta manera darle un poquito más por aquí también ya no libre más o menos ahí quedaría y luego este va aquí bueno no exactamente ahí vamos a colocarlo y estaré en colocarlo por aquí ahí y ahí le cambiamos ya un poco la de sentido ahí ya ya después ya dibujaremos aquí arriba el pelo los personajes su pelo tal y todo eso ya lo dibujaremos tranquilamente ahí y bueno este está bien así que vamos a quedar bocadillos vamos a coger la altura de todo esto y vamos a darle su su marquito no se va a poner celosa y ya está después de aquí lo mismo cogemos aquí este cogemos el marquito lo ponemos por acá vamos a darle un pelín más grande ahí allá mira este personaje el que está aquí que es el protagonista es el digamos como un super un super personaje se llama Koji en su momento Koji lo cogíse de nombre porque quiero recordar que era un personaje de anime algo así pero antiguo de estos que se llama Koji y no lo más el nombre pero esto caro esto como lo lee el narrador tiene que decirlo así y la lucha entre los dos bandos fue encarnizada y tras muchas bajas y sacrificios Koji conció a cagar con la fundadora de las hematologías Sasa el equilibrio volvió y las últimas palabras de Sasa fueron esta guerra la habréis ganado pero el futuro es muy incierto volveré y acabaré lo que empecé pa 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 vamos Koji Kabuto, el piloto de Mazinger Z, Koji Kabuto, eso es, pues era, pues sí, eso es, de Mazinger, seguro, seguro, sí, 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 Koji Kabuto, es un personaje que me moló mucho, sabes, y mola ese nombre Koji, yo es que antes me gustaba poner muchos nombres los japoneses y cogía mucho de muchos animes, y la verdad es que me copia mucho de los nombres, y eso es lo que me molaba, no, porque no se me ocurría crear ninguno, sabes, porque era en esa época, pues no era muy imaginativo, que digamos, hay muchas cosas de los nombres, hasta que conocía, hasta que creé mi cómic, que lo tengo por ahí, a ver, ya lo sabéis, este cómic impreso, de Dark Knight, que voy a sacar ya la segunda, voy a sacar la segunda, digamos, impresión, que lo haré para el mes de septiembre, y ya lo tendré, y que vamos a ponerlo en una paginita, ya lo comentaremos, si la queréis, para que, no lo voy a poder, para que se pueda comprar, es muy baratejo, la verdad, a ver, esto, le doy a este personaje, este era yo, que en cada página iba a salir, en cada página, es decir, en la página 2, por ejemplo, no salgo, no sé por qué, pero bueno, ah, no, no, perdona, era un personaje que iba a salir en cada capítulo, porque este era un cómic, que saldría en capítulos diferentes, en varios capítulos, pero bueno, al final de la siente lo voy a reducir a 20 páginas, es más, creo que tengo hechos incluso los capítulos que saldrían, pero bueno, la idea es que, es que hacer un one shot, de este cómic, hacer un one shot de 20 páginas, los que sepan lo que es un one shot, pues el one shot es la previa a la serialización de un manga en Japón, que puede ser entre 20 y 40 páginas, lo máximo creo que son 60, creo recordar, y una que de 60, pues por ejemplo, Shingeki no Kyojin, de Atacan los Titans, los que son los one shots son de 60 páginas, de lita, y bueno, y cada capítulo que iba a hacer unos 10 capítulos, saldría este personaje, pero ahora lo que pensé yo, voy a hacer un one shot de este cómic, de 20 páginas, como la introducción, y pondrá un continuará, un cuándo sé qué, un final, bla 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 bla, y ya veremos si lo sigo o no. Así que bueno, ya que este personaje se supone que iba un poco con la presentación, pero como no lo voy a poner, no va a salir al final. Muchas gracias, Fonsepeca de hacer follow Uishima, te lo agradezco muchísimo, eres un crack, Uishima nos está siguiendo, muchísimas gracias de verdad, te lo agradezco muchísimo, joder, estas cosas me llenan de amor, del amor. Mira, tiene nombre Uishima, no sé de qué manga será o anime, pero ya tengo, ya tiene nombre para un personaje. A ver, muchísimas gracias de verdad, eh. Y bueno, y aquí ya está hecho un poquito todo, ahora la idea sería hacer un poco los personajes. Voy a bajarlos para cuidar un poquito más. Vale, y vamos a empezar, yo creo que por el protagonista, ¿no? Bueno, mira, aquí está lo que voy a bajar. Ahí. ¿Ves? Ya está acá una opacia mucho más bajita. Eh, eso es. Ey, es que... Bueno, claro, el stream automático, te lo dice. Que por cierto, no solo estamos aquí dándole cañita a los juegos, también jugamos al dibujar, también hacemos... Eh... Jugamos en StarCraft. Eh... Hacemos rol en directo. Muy guapo, perfecto. Por el gran master Christopher. Ahí, ahí sí. Y personajes. Ahora me estoy dando cuenta de una cosa. Que... La bestialidad que yo me puse aquí a dibujar a tantos personajes. Aquí en este momento. Uno por uno, porque este se supone que es eso. A ver, voy a ver qué tenía ahí puesto. Voy a dejar un momentín los bocetos anteriores. Vale. En esta carpeta, tengo el cómic antiguo. A ver que se vea bien. Aquí. Vale. Ahí está el cómic este. Que ya el otro día lo saqué. A ver. ¿Veis? Aquí están las páginas. Esta es la página de una 4. Pero... Esto... Es lo que tenéis aquí. Ahí, esperad. Ahí. Esta página es esta. ¿Vale? Y como se puede comprobar... Está todo ahí. A ver. Jeje, mi carpeta de ojos es más putre. Un día te la enseño. Bueno, bueno, bueno. No es la única que tengo, ¿eh? Un día voy a decir... Todo lo que tengo ahí puesto... Todo lo que tengo puesto, ¿ves? Y aquí están, por ejemplo, en su momento. Hice... Pues sí, me lo enseñas. Hice como la distribución de dos capítulos. Pues el primer capítulo va a ser cinco hojas. El siguiente diez. El siguiente no sé qué. Bla, 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 bla. Luego. Pero más... Más cutre que todo esto... Es que la previa a este estilo de dibujo... Y mi estilo de dibujo era este. A ver si se ve. Que era mucho, mucho, mucho más cutre. La verdad. Y que le diera diferente. Y el personaje que donde iba a salir yo... Que era mi cara. Lo tengo por aquí. Vea, aquí están los bocetos. Que no los encuentro ahora. Bueno. Lo que sí tengo aquí es este guión. El guión está aquí. Y vamos a ver qué ponía en la página 1. Que es lo que me interesaba buscarlo. Página 2. Esas siete viñetas. Estás como... La idea es que tenía yo de cuando era chaval. Y tengo un huevo de estas mierdas. A ver qué está. A ver. Aquí está la hoja 1. Narrador. A ver. La viñeta 1 era... Esa viñeta era un plano general. Más de la mitad alargada. Salen las chicas y guerreras. Y atrás del todo la jefa. ¿Vale? Es así como yo lo escribía. ¿Vale? Es decir. Que es un plano general. Bien puesto. Y alargada. A alargada se refería que era un plano... Claro. Ahora sería... Es una viñeta ortogonal alargada. Que quiere decir que está en unos cuadrangulares. Es una rectangular. No es ortogásico. Una viñeta rectangular. Que es la viñeta alargada. Como ponía yo. Porque estaba más... Era más como rectángulo. Luego pone. El narrador. En la primera... En la primera pone... En la primera parte pondría. Hace mucho, mucho tiempo. Hace mucho, mucho tiempo. Madre mía. Una joven guerrera. Con un gran poder. Consiguió reunir a un número ilimitado de guerreros. Pum. Segunda... Y en la segunda parte del cuadro. Seguía. Todos los guerreros eran mujeres. Que estaban hartos de la superioridad de los hombres. Así comenzó la leyenda de las llamadas amazonas. Ostras. Si que era súper feminista yo. Ja, 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 ja. No, hombre. Pero... Repito mucho lo que hice en el primer cuadro. Porque dice. Hace mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Una joven guerrera. Con gran poder. Que ha sido un gran número ilimitado de guerreros. Ilimitado de guerreras. Voy a poner. Ya que se supone que son todas chicas. Esa guerrera. Compuesto por mujeres. No, que se dé por hecho ya. Estaban hartos de la seguridad de los hombres. Así que comenzó la leyenda de las llamadas amazonas. Bueno. Va a cambiar eso. Va a poner mejor. Así que todas las mujeres. Todas estas guerreras mujeres. Al estar formado por ellas. Vaya. Que pongo. Y luego en la siguiente ponía. Salve. Sale. Viñeta 2. Plano. Medio. Grande. Vale. Viñeta 2. Nunca. Aquí no ponía nunca. El tipo de viñeta que era. Es una viñeta ortogonal. Es una viñeta cuadrangular. Cuadrangular. Pequeña. Sería. Y el plano. Será plano medio. Si un plano medio. El otro es un plano general. Plano medio. Medio. Si un plano medio. Medio grande. Medio. Y luego. Sale una mujer muerta. Tomada en el suelo. Narrador. Las amazonas durante años. Podrían probar el sabor de la superioridad. Y el placer de sublevar a los hombres. Pero el poder con el que consiguieron. Tanta satisfacción. Que comenzaron a matar a los hombres y a las mujeres. Pero igual. Vale. Si va. Eso va a cambiar un poquito. Que no tiene mucho sentido. Estábamos hablando cuando yo tenía 16 años. ¿Vale? Luego. Rompiendo el juramento que hicieron de no hacer daño a ninguna mujer en el camino de su utópica tierra santa. Uy. Utópica. Que palabra más culta ponía yo. Pues nada. En un principio sería la saludada total. Un viñeta ahí. ¿No? Ese puede decir que ha conseguido un objetivo que sea matarse por las hermanas. A las mujeres que en ellas defendían. ¿Ves? Ahí lo tengo mejor puesto. La verdad. Esto quiere decir que lo cambié. Porque no tendría mucho sentido. Luego. Luego. A ver. Viñeta 3. Que sería aquí. Plano general. Sin viñeta. ¿Ves? Sin viñeta. Era una viñeta abierta. Pero ahora se ha dado cuadrangular. Grande. Pequeño. No, grande. Perdón. Y es un plano general. Es un plano americano. Esto no es un plano general. Es un plano americano. Que fallo. Sale una casa de fondo. Este es el centro. Y todos los demás alrededor. ¿Veis lo que haré? Si haré un fondo. Pero no tengo ninguna puerta. Porque no tiene sentido. Tiene muy poco espacio para poner la puerta. Pues ahí puse. Ahí. Lo que tenía puesto era. Narrador. Para detener el avance de estas guerreras sanguinarias. Se contó con la ayuda del clan Sumaru. Una poderosa familia encabezada por Koji. Que durante generaciones. Protege en el equipo de Jin Yan. Si. Jin Yan es el bien y el mal. Y ese circulito que es un poco el equilibrio entre el bien y el mal. Así que damos por hecho que acá. Que aquí lo que quería decir. Que el clan Sumaru son los buenos. Y los otros son los malos directamente. Y a probar por saco. Y por eso mantener el equilibrio. Pues vale. Voy a cambiar un poquito eso yo creo. Yeta 4. Plano general. Bueno. Pues si que era grande. Si que era. Si que era. De currarlo. Del 2006. El 2006. Estás hablando. 2006. 2016. 2026. 2026. 10. 4. 15. Hace 15 años. Ostras. Pues hace 15 años yo tenía 20 años. Pues tampoco era tan joven eh. O sea tampoco era tan crío. Hace 15 años. Hostia. Si, si, si. Hace 15 años. Eso es. Uy, vale. Que movida. Y luego la lucha entre... Y la calle ya es bien. La lucha entre... Ay. Que puse yo aquí. Que aquí había otro. Para poder hacer la... Aza la maravilla de Klausimoro. Una persona que va a hacer por Kongi. Que durante... Y aquí. Y aquí. Eh. Para evitar la futura amenaza. Kongi con la última gata de su poder. Vale. Aquí dice. Que Shasha. Que era la jefa. La larabla. Blablabla. Y luego. Para evitar la futura amenaza. Kongi con la última gata de su poder. Y de el cuerpo. Y el poder. Y así. Encerrar ese poder. Y así. Y así. Y así. Y así. Y así. Y así. Diciendo. Han pasado muchos años. Muchos siglos. Desde esta batalla legendaria. Ahora estamos en el año 2006. En la ciudad X. Porque no quería decir. Porque había un manga. Eh. Que era de. Oye. Es el nombre. Eh. Furikuri. Que por cierto. Son cinco capítulos. Lo recomiendo muchísimo. Es una. Te enteras. O cinco. Cuatro capítulos. No recuerdo bien. Que te enteras de lo que va a la movida al final. El último capítulo. Realmente. Y ponían ciudad. Ciudad X. Ciudad no sé qué. Y One Punch Man. Lo está haciendo también. Pero antes de One Punch Man. Ya había otro. Y como soy vuestro narrador. He decidido por voluntad propia. Iniciar la historia. Presentando poco a poco. Los personajes de este estúpido cómic. Bueno. Que gracioso era yo. Y. Cada solo falta estúpido. Y vivón. Vale. Eso es que. Ah. Vale. Que hay un guión. No da cuenta. Eso es un guión. Eh. Pues nada. Pues voy a cambiar eso. No. Porque aquí lo que voy a poner es directamente. No poner ni fecha ni mierda. Nada. Esa fecha se acabó. Pero bueno. Hombre está chulo. Que bueno. Que ilusión. Me falta aquí una. Ah. Dice esto. Vale. Entonces para que quede bien. Esto lo que va a poner es el marco este. Porque claro. Cuando el lector vaya a leerlo. Si pongo el bocadillo arriba primero. Me da el bocadillo y no va a leer lo que dice el narrador. Así que es mejor. Es mejor que mueva esto aquí arriba. Aquí. Así no está tan junto con el otro. Es una diagonal. Y luego ya voy a meter el bocadillo. Aquí. Vale. A ver. Eso aquí. Vamos a darle un poco de... De tono a la movida. Pues sí. Me lo tienes que enseñar. Eh. Tango. A ver. De formar. Ahí. Y si mola tu cómic. Te lo rehago yo. Si quieres. Si es cortito el cómic. Y mola. Te lo rehago yo. Y lo subo. Porque os voy a comentar una cosa importante. Que es bueno comentarlo. Ah mierda. Vale. Contro Z. Contro Z. Vale. Hay que contonear. Ajá. Me llevo a poner aquí. Ahora. Contro Z. Contro Z. A ver. Aquí. Vale. Cu 3. No. Cu 3. Ahora sí. Ahora sí. Contro Z. Ya esta, control D, ahí, vale, pues nada, a ver, cojo esta parte y esto lo voy a mover un poquito más, y esta aquí, vale, aquí porque ahora van a decir una cosa, no se que, vibra, vibra, que tal, no se cuanto, vale, bien, hombre si me pasas por whatsapp el este, y seguro que mola, porque, vale, vamos a quitar esto, por ahora, vale, bueno, empezaremos aquí, con Shasha, la verdad es que mola un poco la idea del dibujo, no me gusta mucho, vale, digamos un personaje así como muy oculto, no, y por eso tenías como unos harapos aquí, como una especie de capilla, vale, ahí, ahí se viene ahí, igual tiene como como de, de brazalete, a ver, ahí, 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 como de... se puede apreciar como una especie de... como de... como de medallón vale? ese medallón lo voy a... cambiar un poquito bueno, lo voy a hacer un poquito ahí, pero voy a meter así... bueno, medallón como una especie de... como que se quita algo en las capas, a ver ahí aja, a ver vale, esto es para un poco para obtener la idea del centro, vale? vale, porque se que el centro va por ahí eso, ahí, ya está pones puesto el centro vale, vamos a... y bueno, y ahí vamos a hacer el cómic bueno, aquí bla 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 Y como no, creo que lo tengo por ahí también y lo tengo que reseñar seguramente la armadura. Así que mientras tanto. Vamos a darle la capita. Yo también, si hay gente que tiene sus cómics. Vale. Como Sango que me ha escrito ahí. Que tiene como desigrada, tal o que sea. La carpeta de tal cosa. Yo se lo puedo, si no es muy largo, pues yo siempre busco ese de cuatro páginas. Si no es muy largo, yo lo rediseño, lo redibujo en directo, en momentos así. Porque hago muchos directos en, por ejemplo, en Instagram. Y ya está. Y lo podemos meter a los cómics. Y ya está, tengo puesto a hacer un tomo. Y digo, mira, tal. Así que bueno. La verdad es que no me gusta, mierda como ha quedado esto. Sinceramente, es que me he puesto a... Es que está muy paticorto el personaje en sí. La verdad es que... Estoy por rehacerlo otra vez. Es que está... Es muy pequeño, pues es muy cabezón. Y el cuerpo como que queda un poco cutre. Sabes, la verdad. Así que voy a ver... Así que voy a ver... Lo que voy a hacer es... Redibujarlo. Eso lo que voy a ver. Se supone que llegas las piernas. Así que bueno. A ver. Me queda muy cutre. Yo estoy viendo así en el directo. Me queda muy cutre. Esto lo voy a borrar enterito. Esto fuera. Ah, toma por culo, capa. Ah, toma por culo, capa. No me gusta nada. No me gusta nada. Vamos a hacer primero el personaje. Vale. Este sería en sí. Y lo he dicho. Si tenéis coges así y queréis que lo redibuje yo... Lo pongo en el tomo de tal. Y si se vende el tomo, pues es un porcentajillo. Si se vende, claro. Y tal. Pero claro. Principalmente los cómics van a estar los míos. Y todo eso. O directamente en el dibujo y ya está. Y listo. Y hacemos directo redibujando cómics de sus titones. O sea, es que no será mala idea, la verdad. Es una buena opción. Claro, evidentemente... Yo no tengo muy buena calidad tampoco. Pero seguro que ningún youtuber seguro que no lo hace. Es una sección que estoy intentando crear. Redibujar cómics de otras personas en directo. Ahí, en 3-4 días. Y listo. La verdad es que no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Ahora lo explico. Vamos a ver aquí. Ahí. Vamos a ver. La primera. El centro es aquí. El centro es un poquito más grave lo que es la capa. Entonces, bueno, un poco lo que es la escala así. Las piernas tendrán que llegar. Bueno, aquí, literalmente. ¿Ves? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, l'see. Ves? Ves fuerte ese trozo de pierna. Lo que voy a hacer es cara a hacerlo, pero hacerlo más pequeño. Literalmente también. Por qué. Vamos a poner menos apacidad Esto la cabeza iría por aquí Vale, es que ya estoy diciendo re-diseños del... La primera viñeta, porque claro, porque es un cómic que es el chaval y parece ser que cuela pero no cuela El tema de algunas cosas con respecto al tema del cuerpo, ¿no? Anatomía Que vamos a ver, que no es que me salga de puta madre la anatomía ahora mismo Pero por lo menos darle un sentido, ¿sabes? Si no, vamos a poner por aquí, ahí arriba Vale, ahí ¿Ves? Es que es lo dicho, es que viene hasta ahí la pierna Estas, digamos, líneas que pongo es un poco para guiarme yo Vale, yo siempre... yo como no soy profesional, soy muy amateur en esa cosa del cómic Yo lo que hago es darle un poquito de... de mi línea, ¿no? Pues si no, no me entero Vale, la voy a subir por aquí Aquí... Ahí... Ahí... Pues nada, un poquito más que nada Y uno por aquí Y uno por acá Y uno por acá Hasta aquí ya los cabellos Ok Y uno por aquí Bueno, pues ya está Ahora ya Pues ya está sabiendo un poco la idea Vale, aquí está el cuerpo Pues claro, ahora si la pones a comparación del otro Pues claro, ya ves que tiene más piernas Claro, no es tan bajita A ver Vale, pues nada A partir de este cuerpo Voy a hacer la cara Ahora ya tiene un poco más de sentido Bueno, pues ahora a partir de aquí Vamos a hacer las capas Vale ¿Qué sería? Vale Ah, vale Ah, vale Ah, vale Está bien Vale Bueno Pues ahí Vamos a ver así Es que va a hacer por aquí Porque lo después Como está La otra parte Es que va a hacer por ahí Ahí, eso A ver Lo por aquí Ajá Vale Por aquí Ajá A ver 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 Eso está ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, yo creo que ahí está bien Vale, pues nada Yo creo que ahí está bien El día de hoy Ya hemos hecho casi una hora y media No hemos hecho mucho la verdad Pero bueno, eso es aquí Pues chicos, muchas gracias Soy Sebas, intento dejar algo Otro cómic, a ver como iba saliendo Y bueno, la verdad es que está Volado, pero bueno Vamos a estar contando más cosas de historia De este cómic, que te lo tengo que dar La carpetita ha sido ya preparada Y bueno, ya sabéis, seguidnos en Twitch Youtube, Twitter, Facebook Instagram y ahora TikTok Que eramos subiendo tonterías y cositas ahí Y ya sabéis Que este grupo está compuesto por Mike Christian, Zafi y un Mendal Serás O Diplodocus como viene en la Stratcast 2 Ya sabéis, o cual está en la Stratcast 2 Me veréis por ahí Y como dice en la DIT web Solo roles aparte Puedo hacerte Puedo hacerte Puedo hacerte Puedo hacerte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.